No abandones este amor, una letra con mucho sentimiento para todas las parejas que están sufriendo por amor. Espero sigan escuchándola y la hagan su favorita. ¿Cómo podré olvidarte, arrancarte de mi ser? Si eres lo que yo más quiero, la razón de mi existir. ¿Cómo olvidar tus caricias, tus abrazos y tu amor? ¿Cómo olvidar los recuerdos que maten mi corazón? No te vayas, se lo pido, no me dejes, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, se lo pido, no me dejes, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, no abandones este amor. Dale de santinos para ti. Tantos momentos felices yo llevo en mi corazón. Dime por qué tú te fuiste, yo no entiendo la razón. Tantos momentos felices yo llevo en mi corazón. Dime por qué tú te fuiste, yo no entiendo la razón. No te vayas, se lo pido, no me dejes, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, se lo pido, no me dejes, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, se lo pido, no me dejes, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. No te vayas, se lo pido, no te vayas, por favor. Sin tu amor estoy perdida, no abandones este amor. Y por siempre en tu corazón, dale de santinos para ti, recorriendo todo el Perú. Un saludo.